Momentos emotivos, hay una acordeona y hay gente que ha trabajado mucho tiempo para venir al festival de Jesús María, me refiero a los tropilleros, así que ahora con una acordeona y una guitarra y con Samuel, con Carito Marquezine, con mi querido compañero Enico Memiani, los cinco animadores voces oficiales, vamos a hacer entrega de recordatorio, momento muy emotivo para todos los tropilleros, señoras y señores, va a ser entrega el señor subsecretario de campo Héctor Vélez Paz, a la caballada de Enzo Vega, tropilla la pumita, ahí está, señoras y señores, coronemos con un aplauso, y usted, mi compañero, ahí está, foto, señor Oscar Altave, de La Revoltosa, entrega el señor Matías Roja, que venga lo bonito de don Ernesto Sosa, muchas gracias, volvés Matías, ahí nomás, entrega Matías, muchas gracias, la andariega del señor con mayúscula, el tío Rubén Tolosa, entrega secretario de programación, la señorita Eugenia Coraza, señoras y señores, la costera de Héctor Fossati, costa del Sanado, nuestra veterinaria, la señorita Noelia Senia, vamos repitito por horario televisivo, por eso, si no tendríamos que explorarlos a todos, muchas gracias, muchas gracias Héctor, muchas gracias, nuestra veterinaria Noelia Senia, en el cencerro, mi compañero de huelga, Franco Pisioni, entrega el señor Cristian Álvarez Romanotti, y ahora sí, mi querido Nico Membrani, podemos ponernos, a los seis tropilleros y a todos, los tropilleros que estuvieron en Jesús María. A todos los tropilleros, muchas gracias por venir, destacable su trabajo, eso sí quería decir, uniendo los corazones, para que la patria cante, para seguir adelante, querido Gabriel Tronchoni, voy a ser igual que un barco, el río San Nicolás, me lleva con un saludo, lleno de amor y de paz, sabés que tengo el antojo, de cantar haciendo encuadre, que cuando nombro a la madre, se humedecen nuestros ojos, y entonces, sabés que hiciera, Daniela abrazar con gana, a la madre de Gabriel, feliz cumpleaños Susana. Noche de definiciones, acá por la jineteada, abrazando a los amigos siempre en alguna, vaya. Y la guitarra de Octavio, está llena de poesía, y con Daniel, qué alegría, cantar en esta ocasión, se desfile el corazón, te abraza Jesús María. Francisco Farías está, cuidando el rancho parcero, y ya que hay un tiempo, quiero saludar, por la amistad. Alberto, mi corazón, hace un encuadre y está, el abrazo a los abuelos y con Hilario, a mamá. Bueno, Daniel, hay que ver, el momento es oportuno, de ver lo que pasa, amigo, allá en el palé que uno. Ya lo dijo Andrés Boneta, ya lo dijo Cristian Bazán, mi amiga Lanati, empieza la nostalgia, con el compañerismo arriba del escenario, con Gustavo, para mandarle un abrazo grande a mi prima Rosita Venturini, que noche a noche nos ponía una ropa distinta, y hoy tenemos que agradecer. Palenque número uno, un abrazo mi querida prima, se va a llevar Caderón, el hombre de Mendoza, el uno de los pingos que se llama el aventurero, de la pumita Palenque número uno. Ahí está señoras y señores, cuando empieza la campana, palo número dos, ya lo tengo al hombre, nada menos de San Luis, y me traslado a San Juan, Palenque número tres. Mira qué lindo, mirá qué lindo, vendría a ser la zona puntana, San Juan, San Luis y Mendoza. Qué lindo, payador, me quedo, estamos en Jesús María, todas las provincias, no nos olvidemos que cuatro provincias quedan afuera, y las seis primeras caballadas. Me voy al dos, gracias, está San Luis, la Coneja Rodríguez, como delegado Facundo López, y en él, señoras y señores, me quedo en la traviesa de mi compañero El Cencerro, un abrazo a Rufó, a toda la gente, zona de la edad y arrancó, salió la obera, la obera para acá, lo tenemos trabajando, y cuando empiecen a aplaudir, que ya vamos como despidiéndolo, en la décima jornada, que es un María Récord de los Récords, toca ahora, no lo puedo ver por el tanto, no importa, bueno, bueno, se llama Facundo López, mi querido Nico Membiani. Facundo López, mi abrazo, qué linda tierra San Luis, quisiera llegar a verlo, gran paisaje en el país. Bonita tierra Puntana, Antonio Esteban Agüero, habla de la mazamorra, y yo me saco el sombrero, mi querida amiga Lula, cuando queda la sonrisa, nos vamos desde Argentina con un saludo hasta Ibiza. Observando la respiración, la llevo a ver el franco, lo toca bien con los pies, arriba, bien audicio, ahí está, salió el uno, señores, se levantan, se levantan, vamos a ver qué pasa en la pelea, a ver, a ver, a ver, qué lástima, salió de Remolino, era el hombre de Mendoza, señores, era Germán Calderón, tocó la campana, me gustaba si se levantaba, pero lo mismo, brindanle un fuerte aplauso, que mañana tengan un buen regreso al campo, a sus casas, a juntarse con sus familias, y les mandamos un saludo, hay muchos puesteros que se quedaron, como dijo Chimenea y Juancho Marcillas, cuidando el puesto, para que vengan los montadores de Jesús María. Muchos puesteros que miran, frente a la televisión, a quien digo por emoción, no se le corre a parcero, una lágrima sincero, diría yo un lagrimón, ahora si me permite, a Calderón le cantaba, el mozo que a Mendoza con su alma representaba, San Luis, San Juan y Mendoza, amigos con gran orgullo, porque tengo el corazón, también pintado de cubo. Es colorado, Formosa, mi amigo Mario Brinol, me voy al 3, anda Darío, anda su gente acá, gracias señor intendente por este real hermoso, este poncho que tengo hoy, bien formoseño, arrancó, el hombre de San Juan, el Martín, lo tenemos trabajando, que hace las 3 categorías, vamos hijo de un gran amigo, ahí está, mira como lo toca, mira Nicolás, no estoy como van a andar, la disjuntita Correa me lo abraza, guarda, guarda que puede quedar enganchado, guarda, guarda, bien los muchachos, bien, 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 como se juegan los muchachos, como se juegan, señoras y señores, bien Luis, no ha pasado nada, bien el Tortoranzo, bien Luis, bien Tanto Olmo, bien Luis, bien Cariñano, ahí está, hasta su delegado, se vino a meter también, bien Martín, bien, se abrazaron dos San Juaninos, el Dr. López y el amigo Martín, cante, cante, Nico Bebiani, gracias a Dios, no pasó nada, por eso es que un falsecito, anda rondando en el alma, y le canta el payador, a este jinete argentino, en este bravo periodo, nos alegrábamos todos, si no existía dolor, este balsa el que me lleva, a andar por otros caminos, voy a llegar a la queca, con todo mi corazón, en Pagos de JB, Molina sería mi anhelo, para el querido Marcelo, y a su señora señor, me dice el Manuel, mi hermano, que les envío un saludo, y por eso es que le canta, con el alma el payador, Ruso Wyn era parcero, hace unos años que viene, Jorge Alberto Zocodato, un día los abrazó, un maestro de la huella, que también quiero nombrarlo, recordar a los maestros, le hace bien al corazón. Así es Nico Bebiani, muchísimas gracias, ya estamos en los últimos escarceos que nos deja de nuestra parte, totalmente agradecido a la comisión, a todo el festival, agradecer a este público presente, a los compañeros de trabajo, la verdad que yo vengo de la provincia de La Pampa, y me siento como en mi casa, en esta provincia de Córdoba, provincia de festivales. Bueno, palo número uno, vamos a retomar las cargas, tengo que tener al hombre de los suelos de Catamarca, en el tomate se llama reservado, para Milton Ariel Delgado, caballada la revoltosa. Palo número dos, tendría que estar el hombre de Chile, en el fortín reservado de la marca La Costera, para Ricardo Vidal. Y en el palo número tres, tendría que estar el hombre de Río Negro, en el Yacaré, caballada la andariega, para Emanuel Rivera Ayer. Por ahí estaríamos con la grupa, Cristian Romanotti, Tato Olmos, Sebastián Cariñano, saludar a Luis Hernández, Luis López, Chimenea Martínez, al Juancho García, al Matías Audicio, al Negrito Bahir, Matías Roca con su personal de trabajo allí en la ronda. Saludar a todos en general, al presidente, Juan Ignacio López, a Nicolás Totti, a Matías Roca, a Eugenio Coraza, que nos andaba visitando recién aquí en el escenario. Gracias a los compañeros, a todos en general, yo mañana voy buscando mi querencia allí, por la provincia de La Pampa, porque me espera mi familia, me espera mis padres, me espera mi personal y tengo que seguir trabajando. El fin de semana que viene nos encontraremos en algún ruedo por ahí de Quinetiada, de Corcoviada y Pingo, que gracias a Dios he sido bendecido y gracias a Dios puedo estar pisando este lindo festival. Gracias al pueblo argentino, gracias a todo en general, que tengamos un buen comienzo de año 2023. Y seguramente esperando las 58 ediciones para el año que viene. Tito García y Lazo, ya empezamos a roscar el lazo y esperamos a lo mejor en las primeras heladas encontrarnos por ahí en alguna serra criolla. Ya que se cierra la armada del lazo de la alegría, pero aquí en Jesús María se sigue la jineteada. Yo que tomé la encordada, yo que tomé la encordada, es decir, esta madera, cantando Javier Sidera, entrepunteo dejando, mi amigo lo voy nombrando, que es el Otavio Juterera, por su pago de Chubut. Y firme como un clarín, que baja de San Martín, de aquí le grito salud. Pero tengo una inquietud, decirlo con gran halago, quiero llegar a mis pagos y así tenderle la mano, para saludar a mis hermanos con este verso paisano, para Jorge, para Chela, para García y para Chita, que es casada con García y el canto se me agita. Por su lema, por la Alicia, por ello quiero cantar, por Rubén en 25 y por Ramón, por Oscar. Quiero cantar, quiero cantar por mis hijas, con amor y con respeto, un saludo para ellos y también para mis nietos. A la tierra cordobesa que tanta emoción provoca, llego de Atalíba Roca para mostrar mi destreza. Y cuando la luna besa el cielo, tradicional, don Marcos es sancional, el sentimiento de Sato, enlazando en mi relato al potro del festival. Donde brama el colorado y se empaca el cabalí y el silbo de la Pardiz, tantas noches me he inspirado. El nido ni anduvo echado, en días de espajonal brilla, en tiempos que con la trilla va luchando el campesino y se observa en el camino un criollo con su tropilla. El candel le brinda sombra, a la copla del poeta y mi pueblo se contesta cuando mi boca los nombra. El sembrón parece alfombra, dando belleza al lugar, a todos quiero abrazar por criollazo y no se asombre, ruso guíner es mi nombre, para los que gusten mandar. De una estancia yo salí, empolchado con mis sueños, poniendo amor y empeño recorriendo mi país. Con un campero matiz, encillé varias poesías, el corazón me pedía que le eche leña al fogontito, que viva la tradición y que viva Jesús María. Que noche tan especial, pero también le diría, son noches de despedida y yo pondré en mi sitia. Voy a encillar mi vagual, es decir mi redomón, marcharé pa' mi región y le echo piel y al carguero, me requintaré el sombrero, saludando a la reunión. Jesús María te quiero, poniendo todos albores, donde llegan los cantores y también los guitarreros. Yo pongo este gran esmero, se reúne la gente criolla, la tradición desarrolla, llegan de varios caminos y mientras comparto un vino con los criollos de Carolla. Ahí estamos, atención el catamarqueño arrancó, ahí está el colorado, salió el tomate, reservado de la caballada, la revoltosa, mira que linda jineteada, un hombre que jinetea. Ahí está, bueno, bueno, lo descargó el colorado, se fue la monta del catamarqueño Milton Ariel Delgado, Tito Garcilaso. Aquí lo tengo a Delgado, no hay nada hermano, le digo, y en esto yo soy testigo, hoy ganó el reservado, queda un recuerdo grabado en la noche de este día. Y una copa la prendería de la cidera y mi garra, también pusiste las garras aquí por Jesús María. Ahí estamos, palo número dos, el chileno, en el reservado El Fortín, caballada, la costera de Fosanti. Ahí estamos, con este hombre Ricardo Vidal, palo número tres, tiene que ir afrontando el yacaré para el hombre de los suelos de Río Negro, Emanuel Rivera y en el uno, ya adentraría a tallar Nahuel Pellejero con la categoría crina. Ahí estamos, decíamos recién empezando a enrollar al lazo y todavía queda el folclore, todavía queda más jineteada, todavía viene Celebera, vienen los palmeras para que puedan bailar el público general. Ahí estamos, tanteando un poco la cabotera del bolsal, con esta categoría grupa, estamos con el chileno Sebastián Cariñano, Tato Olmos, Cristian Romanotti, a los jurados, a Don Diego Borda, Emanuel de los Ríos, a mi amigo personal Don Héctor Toranzo, gracias a todos en general, a todos los tropilleros, delegados, a todos en general, los saluda cordialmente el ruso winner de este lugar. Ahí estamos, una campana que se hace testigo, a mi derecha, atado la cidera, sí, lo tengo a Tito Garcilaso. Ahí estamos, rebeca afuera, el gran poder grande y se fue el chileno, ahí está el reservado del bolstine, caballada la costera, va corcobiando por el medio del campo, un hombre que castiga, mira que linda jineteada, quedó medio ungrupido, el reservado, bueno, suena la campana, se hace testigo, Samuel Tito Garcilaso. Y es blanco como la nieve, que cubre la cordillera, con la gurumba azurera, deje que un verso le eleve, tal vez mi canto se allegue, es decirle de antemano, te canta este entrerriano, de mi Argentina natal, y un verso así en especial, para el jinete chileno. Al llegar mi despedida, espero haberlos cumplido, sin ser de lo prometido, para esta gaucha partida. Atención, rebeca afuera, se fue el hombre Río Negro, ahí está el Chacaré, caballada la andariega, va corcobiando con elegancia, deje lo que jinete, estamos hablando de Manuel Rivera, echándole una buena jineteada, marcando un tiempo, tiempo, se fue la monta, Río Negro, el Chacaré, caballada la andariega. Río Negro, el que corre, como corre la guitarra, y el corazón se me narra, y adonde mi verso cobre, no, este canto no es alobre, pero tengo un desafío, por eso debía entre el río, te hago un verso que se chaire, viene desde Buenos Aires, Carlito el amigo mío. Gracias Tito, muy buenas noches, pongan atención señores, yo soy Nahuel Pesejero, que con acentos camperos, defenderé mis honores, de los pagos de las flores he venido, con don aire, respirando el puro aire de mi tierra y de mi cielo, soy nacido de aquel suelo, provincia de Buenos Aires, listo escucharlo cantar, tan bueno es un fallador, y me pongo floreador para galopearle a la par, y sé que le va a tirar con lonjas del mismo cuero, acá la huele Pesejero, siempre le tiende la mano, Carlos Marquezini hermano, adelante compañero. Estoy con toda la sancia, estoy con tanta alegría, que viva la Virgen mía, que me presta su calor, me vuelvo más fallador, estando en Jesús María. Y nos queda a todos, inclina para este ratito Carlito, provincia de Río Negro, Gonzalo García, es el protocolo de la Pumita de Llobega, un tornillo negro, que es nuevo, porque es bien reenegrido y como las personas se van poniendo blancos con el paso del tiempo. Décima jornada, Jesús María, canta Carlos Marquezini. Quisiera llegar por ahí, a la tierra de Río Negro, voy de viaje y que me alegro, cruzando el río Limay, me da el perfume en mi chay, pero de lejos distingo, es pa' criollo, no es pa' gringo, la noche festivalera y que canten los palmeras para que es pronto el domingo. Y en el 13 es la Josefina de la Andariega de Colosa, Diego Maldonado de San Juan se va, señores. En la noche de la cerebera que ya anda templando la guitarra, se fue el sanjuanino, ahí lo tengo, es la Josefina, una yegua que corcovea, que lo perdió por el camino, que con las orejas pa' delante va buscando las maromas. Décima jornada, aplauso la tribuna para el sanjuanino. El que canta, ¿quién es? Es Carlos Marquezini. Voy a cantarle a su cuna, voy a ponerle el aliento, va a ser accionando el viento en el valle de la luna. Me lo aplaudió la tribuna, todos los criollos que están, y las coplas se me van, que la miloca responda, que me vuelvo viento sonda para cantarte San Juan. Muchas gracias, Agüel Peñequero, muchas gracias, Carlito Marquezini, muy amable. La décima jornada ya, diez noches, pero tengo una amiga, tengo mi vecina, que por ahí en la mañana nos juntamos a tomar un café, también compartió el señal en diez jornadas. Adelante usted, señorita Natalia Valverde. Pero muchísimas gracias. Y el aplauso, Jesús María, para las voces de los hombres del campo. Si es paisano, si es paisana, aplauda fuerte entonces, porque le representan, che. Señoras y señores, estamos aquí tomando posición entonces en este escenario, primeramente para...